Muy bien. Para resolver este problema, profesor, lo que debo entender es lo siguiente. Para todos, acá hay algo muy importante. Cuando yo tengo una potencia A negativa elevado a una potencia par, esto se vuelve A elevado a la par. El signo se vuelve positivo. Pero si este negativo es igual a una potencia impar, es negativo. Ahora, también debes entender que si este negativo, este valor negativo, es una raíz par, esto se vuelve un número imaginario. Se vuelve un número imaginario. Entonces, si tengo la raíz de un número, raíz de impar negativo, este negativo a la raíz del número A impar. La raíz impar. Entonces, eso debes entenderlo bien. ¿Esto qué nos dice entonces, profesor? Si vamos de frente a la solución, diríamos, acá. Este valor está, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo y luego lo analizamos. Veintisiete elevado a la menos dos de A. Si esto lo resuelvo solito, esto, profesor, es una potencia par, se vuelve positivo. Veintisiete elevado a la menos dos de A. Y no cambió. Es una potencia par. El veintisiete sería tres al cubo. El veintisiete por tres nueve por tres veintisiete menos dos tercios. Esto, profesor, se simplifica y queda tres a la menos dos. Es decir, es un noveno. Ya está. El primero. El segundo. Menos veintisiete elevado a la menos cinco tercios. Observa. Es una potencia impar, el negativo. Potencia impar, negativo. La raíz, profesor, es impar. Respeta el negativo. Entonces, sale el negativo. Y esto sería veintisiete, que sería tres al cubo. Elevado a la menos cinco tercios. Esto. Él y él se va. Solamente hemos analizado el signo, si se desaparece o queda. Como vemos ahorita, como es impar, los dos quedan. Entonces, este es menos, profesor. Y estaríamos diciendo que sería la quinta, sería uno sobre tres por tres nueve, nueve por nueve ochenta y uno. Ochenta y uno por tres, sería ochenta y uno, tres por una tres. Ocho por tres veinticuatro. Doscientos cuarenta y tres. Perfecto. Perfecto. El otro queda como es. Y decimos entonces, profesor. Tendríamos el primero, un noveno. Más, no, no, más por menos. Aquí va a poner el más menos. Uno sobre doscientos cuarenta y tres. Más dos sobre ochenta y uno. Elevado. Menos dos sobre diez. Pongo el mínimo como un múltiplo. Que vendría a ser doscientos cuarenta y tres. Este doscientos cuarenta y tres entre nueve, lógicamente, es veintisiete. Por una, veintisiete. Más por menos, menos. Doscientos cuarenta y tres entre doscientos cuarenta y tres, está uno. Por uno, uno. Más el doscientos cuarenta y tres entre ochenta y uno, profesor, nos da tres. Y todo está elevado a la menos. Y si yo deseo acá mitad, mitad, estaría hablando un quinto. Veintisiete. Menos uno, veintiséis. Más tres, veintinueve. Veintinueve, ¿no? Veintisiete, veintisiete. Veintisiete, veintiocho, veintinueve. Sobre doscientos cuarenta y tres. Elevado a la menos un quinto. ¿Qué ha pasado? Ah, aquí, 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 aquí. Un ratito. Yo he dicho, doscientos cuarenta y tres entre ochenta y uno es a tres. Pero tres por dos es seis. Ah, ahí está el error. Casi fallo, ahora sí. Porque acá está por dos. Ahora sí, veintisiete. Menos uno, veintiséis. Veintiséis más seis es treinta y dos. Ahora sí, treinta y dos. Una pequeña falla que cometemos, ya todo saldría mal. Esto sería, profesor, igual a dos a la quinta sobre, acá, tres a la quinta. Tres a la quinta. Porque es tres a la quinta, ¿no? Doscientos cuarenta y tres. Este elevado a la menos un quinto. Si yo evalúo esto, profesor, ahora, invierto tres sobre dos, relevo a la quinta, y esto a la vez esté elevado a la una. En menos, lo invertido, y tres medio. Esto, profesor, significa que se simplifica y la respuesta me queda directamente, profesor, tres medios, que es uno coma cinco. Pero, ahí está. De ese modo, nos estamos dando cuenta cuál es el proceso que tenemos que resolver. Gracias. Gracias. Gracias.